Muy buenas a todos, soy Titan, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy os traigo la build de la beta de el Mewtwo Mega X Ya sabéis que bueno, pues está el Mega Y y el Mega X Hoy os traigo el Mega X para que veáis un poco los mejores objetos, ataques, movimientos Bueno, ataques, movimientos son lo mismo y medallas potenciadoras Lo primero de todo lleva cinta fuerte que nos da velocidad de ataque, ataque y daños peces porcentual Que está bastante bien, es un Pokémon que va a ataques básicos Las habilidades realmente están para apoyar más que para hacer daño Por lo tanto, Pokémon que va a ataques básicos cinta fuerte Pokémon que va a habilidades lo de siempre, pesas En este caso, pues cinta fuerte Seguro de habilidad que nos da más ataque, nos da un poco más de vida Y según nos partan la cara nos da más ataque Aparte con recuperación que vamos a llevar nos ponemos un escudo Por lo tanto nos van a ir partiendo más la cara y vamos a pegar más La garra afilada que nos da un poco más de inicio de golpe crítico Nos da más ataque y nos da la posibilidad de poder soltar un golpe más fuerte Después de tirar una habilidad Entonces nos viene muy bien porque tenemos la habilidad para stunear Que no escapen de nosotros y la habilidad para el escudo Entonces podemos hacer escudo básico, stun básico Está bastante bien La verdad que el periscopio tampoco le va mal Pero me ha gustado más con la garra Y si tenéis miedo podéis llevarlo incluso con cinta focus Aunque creo que así va bastante bien Tema de habilidades La primera sería side strike Vale, ya haríamos side strike para poder stunearlo Lo lanzamos y el último golpe lo stunea para que no escapen de nosotros Aunque ya os digo que cuando tengamos la mega somos ultra hiper rápidos Y luego llevamos recover para meternos el escudo Curarnos, vale, bueno realmente nos curamos ya con el robo de vida El escudo nos ayuda a protegernos un poco Y lo que hace es rellenar, vale Si nos bajan el escudo muy rápido Nos rellena lo que viene siendo la barra de la mega Vale, si nos baja muy rápido el escudo Y esto tiene pues aumenta un poco la recuperación de vida Base, vale, nos recuperamos más Que ya se cura de base bastante por el robo de vida Así que nada, vamos ahora con las medallas Medallas que hay varias variaciones En este caso llevo full ataque físico Llevo medallas de full ataque físico Pero podéis hacer las medallas de vida también, vale Podéis meterlas de vida Las de 370 vida creo que quedan Con las 6 blancas, 6 marrones Y buscar vida base Podéis buscar también como tengo yo Ataque base lo máximo Ataque físico base Que llevo 6 marrones, 4 blancas, 2 azules, 2 moradas Lo que vosotros queráis Incluso también las de prola de crítico Le pueden venir bien De 5 y pico por ciento a prola de crítico y demás En caso de llevar de prola de crítico Yo llevaría periscopio, vale En vez de garra Pero bueno, en fin Espero que os mola el vídeo Y dentro gameplay Bueno, bueno, bueno chavales Vamos a darle cañita Con el Mewtwo Mega X A ver que tal nos va He estado probando bastantes cosillas con él Al igual que Lee Que ya ha grabado la build de Lee Vale, no sé en qué orden nos subiré La de Lee ya la he grabado Y realmente Creo que sé Con lo que va mejor Este Mega Mewtwo X Así que vamos a probarlo A ver que tal Nos funciona Vamos allá Nos hacemos esto Pim pam pum Me gustaría gankear Y que nos fuese decente La verdad A ver si podemos El X Limpia bastante más rápido La jungla que Lee Al principio de la partida Bastante más rápido Porque va bastante fuerte Pegaba Buenos tobollazos Ya desde el principio La verdad Vale, vamos a pillar esto Pam 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 Vamos a pillar El Sai Strike Para poder Stunearlos Y que no escapen de nosotros Lleva el ataque X Podría llevar Eject Button Podría llevar Eject Button Podría llevar Perfectamente Muerto Ahí está Podría llevar Perfectamente Velocidad X Eject Button Poción Alguna cosa de estas Sin problemas Vamos a pillar esto Pam Pam 7 por aquí más Pimba Xenojita Voy a pillar Algo de aquí O eso voy a intentar A ver si puedo Pero Vamos a ver Será ahora My friend ¿A dónde vas? Te saco Dos niveles, bro Que serás el jungla del otro equipo No te digo que no Pero te saco dos niveles ¿Sabes? Que fijaros Los comandazos Que pega esto, tío Es que los sigues Todo el rato No pueden huir Es imposible que huyan Nivel 7 Pillamos el otro ataque Vamos a pillar el Recover Que lo necesitamos Porque si no Lógicamente No vamos a poder tanquear Nos tienen que bajar el escudo Si nos bajan el escudo Nos da Energía de Mega Evolución Pero nos tienen que bajar De ataques el escudo Y bueno El Recover Lo que hace Es que aguantemos más Nos aumentamos un poco El lógic de movimiento Está bastante bien Realmente Nos viene muy bien Para el X ¿Sabes? Porque el X Tiene que pillar a los enemigos Entonces esto hace Que podamos pillarlos Que aguantemos un poco más Le quito la cinta focus Que en la primera partida Me visteis con cinta focus Sinceramente creo que No es necesaria la cinta focus Tanto del todo Aunque puede ir bien Obviamente la cinta focus Eso es obvio Vale Vamos a ir a por este Le tiramos aquí esto Para que no pueda escapar Ni aunque tire el Legic Button Me da exactamente igual Nos llevamos esto Por aquí rápidamente Y vamos a meter Unos puntillos Subimos al nivel 9 Y pillamos la ulti ya La torre de abajo Pues la han tirado Ya no hay torre de abajo Dejarle esto Me da exactamente igual Vamos a pillar esto De aquí en medio Que me sirve bastante más Porque es mucha experiencia Y fijaros Que cebollazos pegamos en área Mira atentos Pam 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 Según vayamos subiendo el nivel Esto va a ser mucho más rápido Va a tirar los ataques Muchísimo más rápido Pego aquí en área Para cesear Metemos otra vez Otro ataque Pam 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 Me tiro esto Para meterme el escudo Perfecto Fuera Me voy a hacer El altar Y vamos abajo Hacernos esto ya Me ha tirado la ulti Yo que se Si cuela colo No se si le he hecho daño a alguien Pero vamos Que si le he hecho daño a alguien Si cuela colo Pam 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 Ya veis que va pegando más rápido Es nivel 10 Y pega un poco más rápido Creo que es a nivel 11 12 Una cosa así Cuando pilla el 40% más De velocidad de ataque Que es mucho Vale a ver Como van arriba Pues arriba no hay torre Vale Pues F en el chat Yo quería pegarme contra ellos En vez de farmear Pero bueno Es lo que hay No hemos podido hacer otra cosa A ver Yo gasto la ulti igualmente Para hacer las cosas ¿Sabes? Y Nos pillamos esto Ahí estamos Perfecto Voy a pillarme este de aquí Y ahora vamos a por ellos El red es importante Para ralentizarlos Aunque tengo la garra Y la garra también lo ralentiza Y eso me viene muy bien Voy a pillar esto Pam Corremos Ojito y este Pero bueno Y este caramelito Bim Muerto este también Perfecto Si mete los 29 rápidamente este Ahí está Cancelo Que me meto los 29 Y meto yo ahora Pum 40 Casi nivel 12 Me meto el recover rápidamente Para intentar Ir a la jungla Pero no hay nada No hay absolutamente nada Pues vamos a hacernos esto de aquí Hay que subir de nivel Para pillar más velocidad de ataque Más velocidad de ataque Más ataque Más defensa Más de todo Si seguimos pillando nivel A saco Es que este bicho Aguanta y pega Que se te va a la cabeza Vale Vamos por aquí Da igual Vale Mega evolución Es que olvídate Garcho Olvídate Con la mega evolución Es que olvídate No puedes Es que no puedes Pegarte conmigo Con la mega evolución Olvídate Vamos a buscar un poco Pelea por aquí Está muerto Ya está No puedes huir Podría gastar la ulti No la he gastado Pero podría gastar la ulti Mi evolución Vale Bueno Pan Ceceado Muerto el Garcho Y me voy a pillar Esto de aquí Venga Vamos a pillar un poco Más de nivel Pan 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 Lo vamos curando También Que tiene muy buen robo De vida También este bicho Es un poco rollo Urshifu realmente Aunque me parece Bastante más balanceado Que el Mew2E El Mew2E me parece Que está absurdamente roto Este me parece Bastante más balanceado Me parece matable La verdad Este Pero el Mew2E Es que es como Muy absurdo La verdad No tengo Mega No tengo mega Eso va a entrar Yo creo Yo creo que lo de arriba Va a entrar Porque no están yendo a defender Y creo que no van a ir Yo tengo que cagarme esto No voy a perder el tiempo Me voy a baquear Y ahora sí que vamos Lo están puseando Creo que me da tiempo Llegar Si llego yo No entra Pues nada No puedo No puedo ir ahí Si no esto va a entrar Muerto Muerto No hombre No Pero sirve Muerto 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 también Perfecto Bueno Cuadra que nos llevamos por ahí Así de jajas Y ahora Voy a intentar Y a meter puntos Yo que sé Vamos ganando Pero por poco Creo Porque está en inglés Y creo que eso es Vamos ganando en español ¿Sabes? O sea Me refiero No por mucho ¿Sabes? Porque vamos ganando Y vamos ganando por mucho Y creo que no Ni de coña Vamos ganando por poco Por menos de 100 puntos 100% Ataque X Pam 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 Y ya tenemos la mega Pim pam pum Fuera No sé si vamos a poder meter Porque No nos saltan Vale Vamos a pillar esto Voy a pegarme con él Me da igual Venga aquí Venga aquí Venga aquí Tírame la ulti Tírame la ulti Charizard Buena ulti Charizard Buena ulti Buena ulti Brouston No llego Bueno Igual no pasa nada Eh Venga aquí Venga aquí Venga aquí Venga aquí Griden Venga aquí Atrévete Atrévete Salte del closet Quítate ese esmalte Vale 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 A ver a ver Esa está ahí Vale muerto Justo acaba de hacer Y acaba de lanzar la llamarada ¿Sabes? El Charizard Efectos de Hollywood Nunca hagáis esto Lo voy a jugar simplemente Para intentar Farmer el daño A ver si vienen por aquí Y si vienen por aquí Los curto a hostias A todos No vienen por aquí ¿No? No Voy a ir a meter abajo Pues sí No entiendo Voy a tirar la ulti Por gastarla Simplemente Voy a meter aquí Los 100 puntos Tiramos la torre esta Para que no vaya Más rápido ellos Tampoco nosotros Pero ellos O sea Nosotros no vamos a ir más rápido Igualmente Aunque podemos ir más rápido Si pillamos lo de viento Realmente está bien pensado En ese aspecto Cinco Cuatro Tres Pam 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 No hombre no ¿Cómo ocurre tanto? Me ha ralentizado Con el terremoto Creo ¿No? No escapas Bim Comandazo Comandazo Es que los puñetazos Tío que lanza Tereligidos Son brutales Pero brutales Vale Me tira la ulti Yo estoy aguantando Tereligidos 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 Pam Esto ha sido la ulti nuestra Digo yo Jugar Otra vez la ulti del Charizard ¿Qué cojones es esto? Eh Déjame ¿Quieres pegarte a puñetazos conmigo Garchon? Venga Me tiro a la mega Pum 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 No hombre no No hombre no Pam 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 Mega otra vez Me tiro el recover Y madre de dios chaval Es que nos podemos seguir pegando ahí eternamente Eternamente nos podemos seguir pegando ahí Nos hemos pegado toda la partida Toda la partida nos hemos pegado No se cuantas kills me habré hecho Pero nos hemos pegado toda la partida 16 kills Tampoco han sido tantas Pero es que nos hemos pegado toda la malita partida 121k Ya veis que funciona Obviamente funciona Esto pega y aguanta Que se te va de la cabeza Pero ya os digo que el i Me parece bastante más potente Así que nada En fin Podéis dejar un fuerte like como siempre Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este Pokémon Si creéis que lo veis muy fuerte o no Si tenéis ganas de jugarlo o no Y nada Muchas gracias por el apoyo crack Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós